Vamos, 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 vamos Perú, que yo te canto con todo mi corazón El espacio que le ha dejado Trauco es mortal, el espacio que le ha dejado Trauco es mortal Metió un centro al arco, gol, 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 no dice el arco, Dios santo, a mí me parece que gol La pelota adentro, estoy viendo mal, tengo que revisarme los ojos de Aronco La pelota adentro, ahí va, lo tiene que ver La pelota adentro de Aronco, por Dios Lo tiene que ver en el bar No he visto mal, o solo fue un reflejo, mala repetición, que no engaña Se adelanta, aguarda la pelota, gol, 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 tiene que ser gol Lo tiene que llamar a Aronco del Bar Alguien que lo llame a Aronco del Bar, señores, el gol de Perú Cavani sacrifica a Perú, pelota de ganas, dice alguien, una llamada, por Dios No puedo creerlo No funciona la tecnología No puedo creerlo No funciona el bar, Aronco Mínimo que la mire, ¿no? Que mire que el bar se demore Acá está Lo van a llamar a Aronco del Bar, esto es gol peruano Adentro, adentro, total Lo están llamando a Aronco del Bar, tal vez lo tienen que traducir al portugués Tal vez lo tienen que traducir al portugués a Aronco, porque es brasileño No, lo llamaron, lo llamaron Si esto no es gol, hermano, que anulen el bar El gol de Perú No sirve, si no es gol, no sirve el bar No No, no sirve el bar Si no es gol, no sirve el bar Si no es gol, no sirve el bar No necesita esto, no necesita esto El lateral Queda minuto y medio Aquí buscando manera No le valía un gol a nuestra selección Será un escándalo mundial